Epicas batallas de rap del friquismo Mario Contra Sony Bobo Insame Mario El fontanero más prestigioso Con ochito en todo el mundo ¿Crees que vas a salir airoso? He pasado por píxeles que no podías imaginar, niñato Sé que se ha hundido, pero Nintendo triunfa en el estrellato Vas me desnudo, oh mi odio ¿Qué esperar de un vulgar animal? Gorillas, tortugas, la fauna completa no puede ser ya mis rivales Participando en las olimpiadas yo siempre quedaba primero Espero no pincharme cuando patea este puerco espín su hacho el trasero No soy un puerco espín, soy un erizo Imbécil, diga lo que dices Luchar conmigo es estar en un po' constante Da igual donde pites Porque vas a ser aplastado y más que debajo de rocas picudas A ver si sudas durante el combate porque estás gordo como duda Tu juego es machista No es que Pitch por ser mujer es más débil y la tienes que defender Y encima le chiques un beso como si ella fuera un objeto de mero placer Me das asco Vecil mongol No me veces ni con un champiñón Tuya de inglesa es delgada como un espagueti Corta como un macarrón Yo soy el ídolo que tú y cualquier otro protagonista ser querría Sonic me temo que hoy que harás hondo como por una de mis tuberías ¿Creías poder vencerme? No lo lograrías ni con una estrella Tú tropezaste con las 30 Yo di el salto a la Wii y he dejado huella He recorrido galaxias enteras Lancho fuego por mil dedos Puedes irte volando como Tails a verme de nuevo en el top 20 juegos No le des la vuelta a este cartel que dice que soy el vencedor Te voy a sacar tantos anillos que voy a tener que mudarme a Mordor Tómalos todos Aún así seguiré siendo más rico Tengo esmeraldas Voy a volverte un fantasma cual búho Mario No sé de qué fardas Robotnik y tú tenéis el mismo mostacho que provoca grima No solo soy veloz en las carreras También en las rimas Mira Soy el aquel rápido héroe que ha luchado contra el caballero negro y sin duda lo ha derrotado He frotado la lámpara mágica del genio y le he metido en un delodón de las puñas y patadas han volado Ahora puedo ir a mi casa a hacer la cena a la colada Terminarme los pilares de la tierra Terminarme ser una docena de veces enteras y todavía me sobra tiempo para venir y hacerte mierda Amigo, relaja tu voz En mi dice que más que veloz eres precoz Le copiaste tu transformación al Super Saiyan de Dragon Ball Perdón, pero siendo sincero no lucho contra doctores ni bomberos Yo no soy Donkey Kong ni Bowser, pero te voy a hacer ver un guild ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Tú decides? ¡MafiCat! 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 En todo el mundo ¿Crees que vas a salir airoso? He pasado por píxeles Que no podías imaginar, niñato Sé que se ha hundido Pero Nintendo triunfa en el estrellato Vas desnudo Oh, mi odio ¿Qué esperar de un vulgar animal? Gorillas, tortugas, la fauna completa No puede ser ya mi rival Participando en las olimpiadas Yo siempre quedaba primero Espero no pincharme Cuando patea este puerco espín Su hacho el trasero No soy un puerco espín Soy un erizo Imbécil Mira lo que dices Luchar conmigo es estar en un po' constante Da igual donde pices Porque vas a ser aplastado Y más que debajo de rocas picudas A ver si sudas durante el combate Porque estás gordo como Buda Tu juego es machista No es que Peach por ser mujer Es más débil y la tienes que defender Y encima le chiques un beso Como si ella fuera un objeto de mero placer Me das asco Vecil mongol No me veces ni con un champiñón Tuya ave inglesa es delgada Como un espagueti Y corta como un macarrón Yo soy el ídolo que tú Y cualquier otro protagonista ser querría Sonic me temo que hoy carasondo Como por una de mis tuberías ¿Creías poder vencerme? No lo lograrías Ni con una estrella Tú tropezaste con las 30 Yo di el salto a la Wii Y he dejado huella He recorrido galaxias enteras Lancho fuego por mi dedo Puedes irte volando como Tails A verme de nuevo en el top 20 juegos No le des la vuelta A este cartel que dice que soy el vencedor Te voy a sacar tantos anillos Que voy a tener que mudarme a Mordor Tómalos todos Aún así seguiré siendo más rico ¿Tenido esmeraldas? Voy a volverte un fantasma cual búho, Mario No sé de qué fardas Drogo, Nicky, tú Tenéis el mismo mostacho que provoca grima No solo soy veloz en las carreras También en las rimas Mira Soy el que rápido héroe que ha luchado Con el caballero negro y sin duda lo ha derrotado He frotado la lámpara mágica del genio Y le he metido en un deladón de las puños y patadas han volado Ahora puedo ir a mi casa a hacer la cena a la colada Terminarme los pilares de la tierra Terminarme ser una docena de veces entera Y todavía me sobra tiempo para venir y hacerte mierda Amigo, relaja tu voz En mi dice que más que veloz eres precoz Le copiaste tu transformación al Super Saiyan de Dragon Ball Perdón, pero siendo sincero no lucho contra doctores ni bomberos Yo no soy Donkey Kong ni Bowser Pero te voy a hacer ver un que lo... ¡No, bro! ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Tú decides? ¡Mafi-Kat! ¡Mafi-Kat! ¡Dolado en mi equipo! ¡Mafi-Kat! ¡Epicaz Batalla de rap del friquismo! ¡Mario! ¡Contra! ¡Soni! ¡Gualos! ¡Inzame! ¡Mario! El fontanero más prestigioso Con ochito en todo el mundo ¿Crees que vas a salir airoso? He pasado por píxeles que no podías imaginar, niñato Sé que se ha hundido, pero Nintendo triunfa en el estrellato Vas desnudo, oh mi adiós ¿Qué esperar de un vulgar animal? Dore y las tortugas, la fauna completa no puede ser de mis rivales Participando en las olimpiadas yo siempre quedaba primero Espero no pincharme cuando patea este puerco espinzo a su trasero No soy un puerco espinzo, soy un erizo Imbécil, mira lo que dices Luchar conmigo es estar en un po' constante Da igual donde pises Porque vas a ser aplastado y más que debajo de rocas picudas A ver si sudas durante el combate porque estás gordo como Buda Tu juego es machista No es que pitch por ser mujer es más débil y la tienes que defender Y encima le chiques un beso como si ella fuera un objeto de mero placer Me das asco, végil mongol No me veces ni con un champiñón Tuya de inglesa es delgada como un espagueti y corta como un macarrón Yo soy el ídolo que tú y cualquier otro protagonista ser querría Sonic me temo que hoy caras hondo como por una de mis tuberías ¿Creías poder vencerme? No lo lograrías ni con una estrella Tú tropezaste con la estrellita, yo di el salto a la Wii y he dejado huella He recorrido galaxias enteras, lanzo fuego por mil dedos Puedes irte volando como Tails a verme de nuevo en el top ventajuegos No le des la vuelta a este cartel que dice que soy el vencedor Te voy a sacar tantos anillos que voy a tener que mudarme a Mordor Tómalos todos, aún así seguiré siendo más rico ¿Te lo esmeraldas? Voy a volverte un fantasma cual Búho, Mario No sé de qué fardas Robotnik y tú tenéis el mismo mostacho que provoca grima No solo soy veloz en las carreras, también en las rimas Mira, soy el que es rápido héroe que ha luchado contra el caballero negro Y sin duda lo ha derrotado He frotado la lámpara mágica del genio y le he metido en un duelo donde los puños y patadas han volado Ahora puedo ir a mi casa a hacer la cena a la colada, a terminarme los pilares de la tierra Yo me seré una docena de veces enteras y todavía me sobrá tiempo para venir y hacerte mierda Amigo, relaja tu voz En mi dice que más que veloz eres precoz ¿Le copiaste tu transformación? Al Super Saiyan de Dragon Ball Perdón, pero siendo sincero no lucho contra doctores ni bomberos Yo no soy Donkey Kong ni Bowser, pero te voy a hacer ver un game ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Tú decides? ¡Muepicat! 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 En todo el mundo ¿Crees que vas a salir airoso? He pasado por píxeles Que no podías imaginar, niñato Sé que se ha hundido Pero Nintendo triunfa en el estrellato Vas desnudo Oh, mi odio ¿Qué esperar de un vulgar animal? Gorillas, tortugas La fauna completa No puede ser de mis rivales Participando en las olimpiadas Yo siempre quedaba primero Espero no pincharme Cuando patea Este puerco espín Su hacho el trasero No soy un puerco espín Soy un erizo Imbécil Mira lo que dices Luchar conmigo es estar en un po' constante Da igual donde pices Porque vas a ser aplastado Y más que debajo De rocas picudas A ver si sudas durante el combate Porque estás gordo como Buda Tu juego es machista No es que Peach por ser mujer Es más débil Y la tienes que defender Y encima le chiques un beso Como si ella fuera un objeto De mero placer Me das asco Vécil mongol No me veces ni con un champiñón Tuya de inglesa es delgada Como un espagueti Y corta como un macarrón Yo soy el ídolo Que tú y cualquier otro protagonista Ser querría Sonic me temo Que hoy caras hondo Como por una de mis tuberías ¿Creías poder vencerme? No lo lograrías Ni con una estrella Tú tropezaste con las 30 Yo di el salto a la Wii Y he dejado huella He recorrido galaxias enteras Lancho fuego por mis dedos Puedes irte volando como Tails A verme de nuevo en el top 20 juegos No le des la vuelta A este cartel que dice que soy el vencedor Te voy a sacar tantos anillos Que voy a tener que mudarme a Mordor Tómalos todos Aún así seguiré siendo más rico ¿Tengo esmeraldas? Voy a volverte un fantasma Cual Buu o Mario No sé de qué farras Robotnik y tú Tenéis el mismo mostacho Que provoca grima No solo soy veloz en las carreras También en las rimas Mira Soy el que rápido héroe Que ha luchado con el caballero negro Y sin duda lo ha derrotado He frotado la lámpara mágica del genio Y le he metido en un delodón De las puñas y patadas han volado Ahora puedo ir a mi casa Hacer la cena a la colada Terminarme los pilares de la tierra Terminarme ser una docena de veces entera Y todavía me sobra tiempo Para venir y hacerte mierda Amigo, relaja tu voz En mi dicho que más que veloz Eres precoz Le copiaste tu transformación Al Super Saiyan de Dragon Ball Perdón, pero siendo sincero No lucho contra doctores ni bomberos Yo no soy Donkey Kong ni Bowser Pero te voy a hacer ver un guilú ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Aquí toca? ¿Vale? ¡Vale del friquismo! ¡Épicas batallas de rap del friquismo! Mario, compras son los bobos Insame, Mario, el fontanero más prestigioso Conocido en todo el mundo ¿Crees que vas a salir airoso? He pasado por píxeles que no podías imaginar, niñato Sega se ha hundido, pero Nintendo triunfa en el estrechato Vas me esnudo, oh mi odio ¿Qué esperar de un vulgar animal? Gorilla, tortuga, trapa una completa, no puede ser ya mi rival Participando en las olimpiadas yo siempre quedaba primero Espero no pincharme cuando patea, este porgo spin su hacha un trasero No soy un porgo spin, soy un erizo, imbécil Mira lo que dices, luchar conmigo es estar en un po' constante Da igual donde pises, porque vas a ser aplastado Y más que debajo de rocas picudas A ver si sudas durante el combate porque estás gordo como Buda Tu juego es machista, no es que pitch por ser mujer es más débil Y la tienes que defender Y encima le chiques un beso como si ella fuera un objeto de mero placer Me das asco, imbécil mon gol No me veces ni con un champiñón Tuya ave inglesa es delgada como un espagueti Corta como un macarrón Yo soy el ídolo que soy cualquier otro protagonista ser que ría Sonic me temo que hoy caras hondo como por una de mis tuberías ¿Creías poder vencerme? No lo lograrías ni con una estrella Tú tropezaste con las treinta Yo di el salto a la Wii y he dejado huella He recorrido galaxias enteras Lancho fuego por mis dedos Puedes irte volando como Tails a verme de nuevo en el Top 20 Juegos No le des la vuelta a este cartel que dice que soy el vencedor Te voy a sacar tantos anillos que voy a tener que mudarme a Mordor Tómalos todos Aún así seguiré siendo más rico ¿Ten lo esmeraldas? Voy a volverte un fantasma cual Buu o Mario No sé de qué fardas Robotnik y tú tenéis el mismo mostacho que provoca grima No solo soy veloz en las carreras También en las rimas Mira Soy el que rápido héroe que ha luchado con el caballero negro y sin duda lo ha derrotado He frotado la lámpara mágica del genio y le he metido en un dolor donde las puñas y patadas han volado ¿Hora puedo ir a mi casa a hacer la cena a la colada, a terminarme los pilares de la tierra? También seré una docena de veces enteras y todavía me sobra tiempo para venir y hacerte mierda Amigo, relaja tu voz En mi dice que más que veloz eres precoz ¿Le copiaste tu transformación? Al Super Saiyan de Dragon Ball Perdón, pero siendo sincero no lucho contra doctores ni bomberos Yo no soy Donkey Kong ni Bowser Pero te voy a hacer ver un game ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Tú decides? ¿Quién sigue? 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 Son el... Bobo! Insame! Mario! El fontanero más prestigioso Conocido en todo el mundo ¿Crees que vas a salir airoso? He pasado por pinceles que no podías imaginar, niñato Sega si ha unido, pero Nintendo triunfa en el estrechato Vas ne esnudo, oh mio Dios ¿Qué esperas de un vulgar animal? Dorei las tortugas, gafas una completa, no puedes ser de mi rival Participando en las olimpiadas yo siempre quedaba primero Espero no pincharme cuando patea Este porco spin su ha hecho un trasero No soy un porco spin, soy un erizo Imbécil, mira lo que dices Luchar conmigo es estar en un po' constante Da igual donde piches Porque vas a ser aplastado y más que debajo de rocas picudas A ver si sudas durante el combate porque estás gordo como Buda Tu juego es machista Pues que pitch por ser mujer es más débil y la tienes que defender Y encima le chiques un beso como si ella fuera un objeto de mero placer Me das asco, décil mongol No me veces ni con un champiñón Tuya ave inglesa es delgada como un espagueti y corta como un macarrón Yo soy el ídolo que hizo y cualquier otro protagonista ser querría Sonic me temo que hoy cara sondo como por una de mis tuberías ¿Creías poder vencerme? No lo lograrías ni con una estrella Tu tropezaste con las 30 Yo di el salto a la Wii y he dejado huella He recorrido galaxias enteras Lancho juego por mil dedos Puedes irte volando como Tails a verme de nuevo en el top ventajuegos No le des la vuelta a este cartel que dice que soy el vencedor Te voy a sacar tantos anillos que voy a tener que mudarme a Mordor Tómalos todos, aún así seguiré siendo más rico Como esmeraldas voy a volverte un fantasma cual Buu Mario No sé de qué fardas Robotnik y tú tenéis el mismo mostacho que provoca grima No solo soy veloz en las carreras, también en las rimas Mira, soy el que es rápido héroe que ha luchado con el caballero negro y sin duda lo ha derrotado He frotado la lámpara mágica del genio y le he metido en un duelo donde las puñas y patadas han volado Ahora puedo ir a mi casa a hacer la cena a la colada, a terminarme los pilares de la tierra De mi ser una docena de veces entera y todavía me sobra tiempo para venir y hacerte mierda Amigo, relaja tu voz En mi dice que más que veloz eres precoz Le copiaste tu transformación al Super Saiyan de Dragon Ball Perdón, pero siendo sincero no lucho contra doctores ni bomberos Yo no soy Donkey Kong ni Bowser, pero te voy a hacer ver un game EMPICAS BATALLAS DE RAP DELatori Mario! Contra? Son el... Bobo! Insame! Mario! El fontanero más prestigioso! Con ochito en todo el mundo! ¿Crees que vas a salir airoso? He pasado por píxeles que no podías imaginar, niñato! Sega se ha hundido, pero Nintendo triunfa en el estrellato! Vas me esnudo, oh mi odio! ¿Qué esperar de un vulgar animal? Gorilas, tortugas, gafa una completa, no puede ser de a mis rivales! Participando en las olimpiadas, yo siempre quedaba primero! Espero no pincharme cuando patea, este burgo espinzo ha hecho el trasero! No soy un burgo espinzo, soy un erizo, imbécil, fija lo que dices! Luchar conmigo es estar en un po' constante, da igual donde piches! Porque vas a ser aplastado y más que debajo de rocas picudas! A ver si sudas durante el combate porque estás gordo como Buda! Tu juego es machista, no es que pinch por ser mujer es más débil y la tienes que defender! Y encima le chiques un beso como si ella fuera un objeto de mero placer! Me das asco, végil mongol, no me veces ni con un champiñón! Tuya de inglesa es delgada como un espagueti, corta como un macarrón! Yo soy el ídolo que tú y cualquier otro protagonista ser querría! Sonic me temo que hoy caras hondo como por una de mis tuberías! Creías poder vencerme? No lo lograrías ni con una estrella! Tu tropezaste con las 30, yo di el salto a la Wii y he dejado huella! He recorrido galaxias enteras, lanzo fuego por mil dedos! Puedes irte volando como Tails a verme de nuevo en el top ventajuegos! No le des la vuelta a este cartel que dije que soy el vencedor! Te voy a sacar tantos anillos que voy a tener que mudarme a Mordor! Tómalos todos, aún así seguiré siendo más rico! Tengo esmeraldas, voy a volverte un fantasma cual Buu Mario! No sé de qué fardas, Robotnik y tú tenéis el mismo mostacho que provoca grima! No sólo soy veloz en las carreras, también en las rimas! Mira, soy el aquel rápido héroe que ha luchado contra el caballero negro y sin duda lo ha derrotado! He frotado la lámpara mágica del genio y le he metido en un duelo donde las puñas y patadas han volado! Ahora puedo ir a mi casa a hacer la cena a la colada, terminarme los pilares de la tierra! Me hice una docena de veces enteras y todavía me sobra tiempo para venir y hacerte mierda! Amigo, relaja tu voz! En mi dice que más que veloz eres precoz! Le copiaste tu transformación al Super Saiyan de Dragon Ball! Perdón, pero siendo sincero no lucho contra doctores ni bomberos! Yo no soy Donkey Kong ni Bowser, pero te voy a hacer ver un genuino! ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! ¡Mapistak! 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 ¡Epicas batallas de rap del friquismo! ¡Mario! ¡Contra! ¡Solid! ¡Bobos! ¡Inzame! ¡Mario! ¡El fontanero más prestigioso! ¡Con ochito en todo el mundo! ¿Crees que vas a salir airoso? ¡He pasado por píxeles que no podías imaginar, niñato! ¡Segas se ha hundido! ¡Pero Nintendo triunfa en el estrellado! ¡Vas desnudo! ¡Oh mio tío! ¿Qué esperar de un vulgar animal? ¡Gorilas tortugas! ¡Mario tío! ¡Mario tío! ¡Mario tío! ¡Mario tío! ¡Mario tío! ¡Aún así seguiré siendo más rico! ¡Pero esmeraldas! ¡Voy a volverte un fantasma cual búho! ¡Mario! ¡No sé de qué fardas! ¡Drobot Nicky! ¡Tú tenéis el mismo mostacho que provoca grima! ¡No sólo soy veloz en las carreras! ¡También en las rimas! ¡Mira! ¡Soy el aquel rápido héroe que ha luchado contra el caballero negro y sin duda lo ha derrotado! ¡He frotado la lámpara mágica del genio y le he metido en un delodón de las puños y patadas han volado! ¡Hora puedo ir a mi casa a hacer la cena a la colada, terminarme los pilares de la tierra! ¡Soy mi ser una docena de veces entera y todavía me sobra tiempo para venir y hacerte mierda! ¡Amigo relaja tu voz! ¡En mi dice que más que veloz eres precoz! ¡Le copiaste tu transformación al Super Saiyan de Dragon Ball! ¡Perdón, pero siendo sincero no lucho contra doctores ni bomberos! ¡Yo no soy Donkey Kong ni Bowser pero te voy a hacer ver un gil... ¡No! ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! ¡MafiCat! ¡MafiCat! ¡Drobot Nicky! ¡Friquismo! ¡Épicas batallas de rap del friquismo! ¡Mario contra Sony! ¡Bobos! ¡Is a Me! ¡Mario! ¡El fontanero más prestigioso! Con ochito en todo el mundo ¿Crees que vas a salir airoso? He pasado por píxeles que no podías imaginar, niñato Sé que se ha hundido, pero Nintendo triunfa en el estrellato Vas me esnudo, oh mio Dio ¿Qué esperar de un vulgar animal? Gorilla, tortugas, la fauna completa no puede ser de mis rivales Participando en las olimpiadas yo siempre quedaba primero Espero no pincharme cuando patea Este porco espín su hacho el trasero No soy un porco espín, soy un erizo Imbécil, fija lo que dices Luchar conmigo es estar en un po' constante Da igual donde pites Porque vas a ser aplastado y más que debajo de rocas picudas A ver si sudas durante el combate porque estás gordo como Buda Tu juego es machista No es que Pitch por ser mujer es más débil y la tienes que defender Y encima le chiques un beso como si ella fuera un objeto de mero placer Me das asco, fija el mongol No me veces ni con un champiñón Tuya de inglesa es delgada como un espagueti y corta como un macarrón Yo soy el ídolo que soy cualquier otro protagonista ser que ría Sonic me temo que hoy cada sondo como por una de mis tuberías ¿Creías poder vencerme? No lo lograrías ni con una estrella Tú tropezaste con las 30, yo di el salto a la Wii y he dejado huella He recorrido galaxias enteras, lanzo fuego por mis dedos Puedes irte volando como Tails a verme de nuevo en el top 20 juegos No le des la vuelta a este cartel que dice que soy el vencedor Te voy a sacar tantos anillos que voy a tener que mudarme a Mordor Tómalos todos, aún así seguiré siendo más rico ¿Tengo esmeraldas? Voy a volverte un fantasma cual búho, Mario No sé de qué fardas Robotnik y tú tenéis el mismo mostacho que provoca grima No solo soy veloz en las carreras, también en las rimas Mira, soy el que rápido héroe que ha luchado con el caballero negro Y sin duda lo ha derrotado He frotado la lámpara mágica del genio y le he metido en un deladón De las puñas y patadas han volado Ahora puedo ir a mi casa a hacer la cena a la colada A terminarme los pilares de la tierra A mi ser una docena de veces entera y todavía me sobra tiempo para venir y hacerte mierda Amigo, relaja tu voz En mi dice que más que veloz eres precoz ¿Le copiaste tu transformación? Al Super Saiyan de Dragon Ball Perdón, pero siendo sincero no lucho contra doctores ni bomberos Yo no soy Donkey Kong ni Bowser, pero te voy a hacer ver un genu ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Tú me pides? ¡Mafi-Kat! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!